Bueno, Tania, nuestros productores como que no te agarraron la onda, ¿no? Más o menos, y trabajaste por tu cuenta, ¿no? Sí, así fue. La idea que yo traía, pues, es mi esencia. Y, pues, no pudieron, no quisieron, no sé, trabajar conmigo. Entonces, eso no me iba a detener, eso no me iba a parar. Y, pues, trabajé yo mi canción y fue. Fue el resultado, el resultado me gustó mucho. La canción tiene mucha fuerza, tiene, el mensaje es importante porque transmito a la gente que, pues, que nunca se canse, ¿no? Y que tiene que trabajar por su sueño. Entonces, fue algo muy interesante, fue algo fuerte para mí. Pues, muy bien, entonces, el escenario es todo tuyo. A ver, ¿qué tienes para dar, no? Demasiado. Eso, chale. Es fácil criticar sin conocer el camino. Te invito a que me escuches lo que yo he vivido. Tantas fallas, tantos golpes, pero aquí he seguido. No hay triunfo sin trabajo, siempre lo he sabido. Quema, quema, este flow se empeña. A sentir lo que es real, este es el dilema. Trabajo noche y día pa' que valga la pena. Me prometí hacerlo bien porque voy a ser leyenda. Mira, yo sé que tú a mí me envidias. He visto tus mensajes con toda tu ira. Tranquila, no soy tu enemiga, niña. Lo que tú ves en mí es el reflejo de ti misma. Soy lo que soy porque nunca me rindo. Ponme el titlo y yo como el guionilo. Siempre buscando lo mío, primo. Vengo desde abajo, sé lo que te digo. Sueño con cantarle al mundo entero. Que mi voz sea parte del pueblo. Sentir su cariño aquí. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren? Sueño con cantarle al mundo entero. Que mi voz sea parte del pueblo. Sentir su cariño aquí. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren? Desde chamaquita yo sabía lo que quería. El escenario me llamaba a transmitir lo que sentía. Cantar, bailar, rapear. Hacia mi día. Cerraba los ojitos, fluía mi melodía. Todo tiene su final, lo dijo E.T.O.S. La Voz. Mientras tengas vida, haz lo que se te antoje. Todavía no me creo la move como Deadpool. Tirando barras como balas mientras tomo Red Bull. Traffic, mándame unos loops. Ritmos ricos como si comiera frutiloops. Mad, 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 you. Mami, quiero buen YouTube. Tengo buen criterio y me sobra la actitud. Bla, bla, bla. Placata, bla, placata. Los mato a todos en la Liga si me quieren ver mal. Placata, bla, placata. Los mato a todos en la Liga si me quieren ver mal. Sueño con cantarle al mundo entero, que mi voz sea parte del pueblo. Sentir su cariño aquí, que quieren de mí, que quieren. Sueño con cantarle al mundo entero, que mi voz sea parte del pueblo. Sentir su cariño aquí, que quieren de mí, que quieren. Compito conmigo pa' hacer lo que pase. No me detienen, hablen lo que hablen. En mi Liga no tengo rivales, aún no existe el reten que me pare. No es cuestión de estar pegado, ni vender tu alma al diablo. Disfruta lo que hay, aunque sea tardado. Poco a poco te prometo, llegarás al grano. Nadie es MVP sin esforzarse, hermano. Sueño con cantarle al mundo entero, que mi voz sea parte del pueblo. Sentir su cariño aquí, que quieren de mí, que quieren. Sueño con cantarle al mundo entero, que mi voz sea parte del pueblo. Sentir su cariño aquí, que quieren de mí, que quieren. Muy bien, muy bien. ¿Tiene fuerza? Gracias. ¿Tiene ritmo, baile, trajiste hasta las bailarinas? Obvio, obvio. Tenía que hacer un show completo y callar bocas. Órale. Bueno, Tania, ¿cómo te sentiste en el programa? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, con los cambios. Claro, pues me sentí feliz por esta oportunidad, por ser aceptada para el reality, ¿no? Creo yo que todos necesitamos también contactos para poder crecer en esta industria. Claro. Y por todo lo que hicieron de mí, me agradó los consejos que me dieron. Lo musical lo voy a omitir, porque creo que cada crítica debe de ser constructiva, si es que quieren algo mejorar lo que tú tienes, ¿no? En lo mío, pues nada más estoy agradecida con el crítico de imagen, con las redes sociales, con la productora, con toda la producción. Fue un momento muy especial para mí y va a quedar marcado para mi carrera. Bueno, la verdad que estuvo bueno que por más que hubo una piedra en el camino, la pateaste y nos demostraste que se puede, ¿no? Tiene que ser siempre así, siempre va a haber gente que no le guste lo que haces, va a haber gente que te va a amar, pero aquí es el corazón que tengas como artista y la pasión que tú tengas en tu trabajo. Sí, pues ser oídos sordos para esa gente, si no tiene nada bueno que decir, mejor hazlo a un lado y continúa, porque nadie te debe parar. Si naciste para esto, tienes que seguir y trabajar hasta lograrlo. Muy bien, gracias, Tania. Gracias a ustedes. Esto es tu talento, mis contactos. Si tienes un material de música, si cantas, solistas, tienes una banda, por favor envíalo a Telehit. En la página de Telehit están todas las bases y condiciones. Te escuchamos y si nos gusta, tal vez estés aquí. Yo soy Rulo Esquerra. Bye.